Muchas gracias compañeros en estudios ubicados en el Registro Nacional de las Personas de la Ciudad de Comayagua donde han llegado al menos unas 4 mil identidades 0301. El llamado es a la población de la zona central para que puedan acudir en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y así poder reclamar su DNI. Es importante Giovanni mencionar y hacerle el llamado a la población. Claro, invitamos a los ciudadanos de Comayagua, municipio 0301 que se aboquen a las oficinas del Registro Nacional de las Personas a reclamar su DNI. Ya que atendemos un horario de 8 a 4 sin cerrar al mediodía entonces el ciudadano de repente tiene su chance de venir a mediodía porque trabaja y solo es el horario que puede, pues puede abocarse a las oficinas y será muy bien atendido. Ahora bien, estos trámites son para personas que hicieron cuándo el trámite y así más o menos uno medir los tiempos. De enero al mes de junio están viniendo las identidades. Ya los que hicieron trámites en el mes de julio, del primero al 15, vinieron algunas identidades, al otras no, entonces pueden venir a preguntar para saber si de repente su DNI está o buscar en la aplicación en el internet a ver si su DNI ya está activo para poder ser entregado aquí en las oficinas del Registro Nacional de las Personas. ¿Cuánto es el número de DNI que vinieron en este primer lote? Vinieron 3.867 identidades, pero el cual teníamos un lote también atrás que es más o menos como de unas 2.500 identidades, entonces contamos más o menos con unas 6.000 identidades para entregarle al ciudadano aquí en Comayagua. Cabe resaltar que es un trámite gratuito porque hay personas que siempre andan buscando la manera de cómo molestar a las personas, querer cobrar. Pues ese es un trámite totalmente gratuito, solo es cuando es una reposición que ellos pagaron sus 200 lempiras. Ahora, cuando ellos pueden venir a reclamarlo, es totalmente gratuito y pueden venir en cualquier horario. Bueno, muchísimas gracias. El Registrador Municipal nos brinda detalles acerca de la entrega de más de 6.000 identidades. Las personas 0301 en la zona central ya pueden venir en un horario de 8 de la mañana, 4 de la tarde. Desde la Antañona con ustedes, adelante.